Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a su canal el ritual del fútbol del día de hoy estaremos analizando el compromiso por la fecha 9 de la liga pro entre técnico universitario y el club sport y melee partido que se llevará a cabo en el estadio bellavista de ambato a partir de las 19 horas con 45 por un lado tenemos a técnico universitario que viene de empatar 0 a 0 ante macará en el denominado clásico ambateño actualmente el rodillo rojo se encuentra ubicado en la sexta posición con 12 puntos por su parte el club sport melee viene de conseguir una victoria en casa ya que derrotó por 2 a 1 a liga deportiva universitaria de puerto viejo con esta victoria se ubicó en la octava posición con 10 puntos y bien la predicción del canal para este compromiso creo que técnico universitario conseguirá los tres puntos en condición del local derrotando al club sport melee por 3 a 1 y bien amigos coméntame tu predicción de este compromiso por la fecha 9 de la liga pro entre técnico universitario y el club sport melee los leo en la caja de comentarios y bueno conmigo será hasta una próxima ocasión nos vemos no 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 Gracias por ver el video.